Never, Rarely, Sometimes, Always fue dirigida por Elisa Hunt, quien anteriormente dirigió Beach Rats. Esta es la historia de una chica de 17 años con un embarazo no deseado. Decide aplicarse un aborto, para lo cual debe viajar a la ciudad de Nueva York. Su prima, con la cual es muy cercana, decide acompañarla en este viaje. Obviamente estamos entrando en terreno delicado. La película toca un tema que es extremadamente controversial. Por lo cual, como es usualmente, mi opinión se limitará exclusivamente a la película y no voy a dar mi opinión sobre nada más. Este no es un canal de debate. No me gustan los debates, los considero extremadamente inmaduros y solo estamos aquí para hablar de películas. La protagonista es una muy buena actriz. Representa a una chica adolescente con escasos recursos económicos y que se ve obligada a viajar hasta Nueva York con el poco dinero que tiene para aplicarse un aborto porque no ve ninguna otra salida. Su familia apenas logra captar su presencia, por lo que no cuenta realmente con su apoyo. Gracias a la actuación de Sidney Flanagan, podemos ver que esta chica tiene muchos problemas y que no sabe cómo expresarlos. Todos estos pensamientos negativos los tiene estancados en su cabeza. Esta película no tiene ninguna agenda política detrás de ella. No apoya a ningún grupo, ningún activista ni ninguna religión. Simplemente nos presenta un problema social de forma increíblemente realista y nos dice no me importa cuál sea tu opinión, pero esta es la realidad de muchas chicas adolescentes que se ven acorraladas por un embarazo no deseado. Es como un noticiero. Nos da los hechos, en este caso un problema social, y no mete su cuchara para dar su opinión. Solo hay un problema que tengo con esta película y es la prima de la protagonista. Se supone que ellas dos son muy unidas y esa es la razón por la cual ella decide acompañar a la protagonista en su viaje a Nueva York. Uno pensaría que tendrían algo de química. Pues ese no es el caso. Estos dos personajes juntos son como dos bultos andantes sin expresión alguna y sin rumbo fijo. Una roca habría tenido más química junto a la protagonista. Fuera de eso, creo que esta es una película muy decente y con agallas de presentar un tema tan controversial como lo es desde un punto de vista neutral. Sin dar spoilers, la razón por la cual esta película lleva el título que lleva fue mi parte favorita de la película. Le voy a dar a Never, Rarely, Sometimes, Always un 7. Amigos, muchas gracias por ver este video. Por favor estén atentos a más contenido. Si te gustó el review, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube y puedes comentar lo que tú opinas de la película en la caja de comentarios. Mi nombre es Alan, gracias por ver. Paz. 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 Paz.